Bueno, Viernes Santo, estamos aquí en la isla de San Andrés. Hemos llegado con el equipo del Ministerio a reuniones con el gobernador, con el sector turismo, con el sector hotelero. Nos acompaña el director de la aeronáutica en San Andrés. Aquí hemos coincidido con la llegada de un vuelo de Avianca. Están llegando aproximadamente el día de hoy 36 vuelos llegando y saliendo de San Andrés. Ya se ha ido recobrando el número de vuelos a pesar de la salida de Utra y de Viva. Es muy importante esta visita para hacer presencia como gobierno del cambio y para venir a traer mensajes de optimismo y de esperanza para tantos habitantes que han perdido muchas posibilidades de comercio y económicas por la situación que se vive en estos momentos. Así que venimos con mucha voluntad primero de conocer también el estado en que se encuentra la infraestructura del aeropuerto. Lo mismo que el estado en que se encuentran las vías que estamos construyendo y rehabilitando con el invierno.